Juan Marcelo confirma su participación en la casa de los famosos All-Star. Pues miren, básicamente aquí ya se había hablado del tema, sí es un tema que se viene tocando, que sí él había quedado bien con Endemol, que al contrario, pues Televisa fue el que no permitió que siguiera su participación ahí, que luego que él se quería salir, pero él dice que con Televisa y con todo el mundo quedó muy bien, que inclusive lo trataron de la mejor manera para cómo se desenvolvieron las cosas, y pues bueno, aunque él ha dicho muchas cosas, pues todos teníamos nuestra duda, sin embargo, empezó el chisme rumor de Lavadero, de que él podría estar participando en la All-Star de Telemundo, es decir, en la que es allá en Estados Unidos, la que se transmite para aquellos lados, que pues porque ahí pues los argentinos quedarían muy encantados con él, como él lo dijo en su momento, pero pues nada se había dicho, inclusive dijimos, no, claro que no, ¿cómo creen? pero miren, aquí les va la imagen que hizo que ayer muchas cosas se encendieran, que inclusive hasta programas de televisión salieran a decir que sí, que 100% confirmado, vamos con la imagen Chimino, porque recordarán que Michelle les habló de esta publicación, de esta cuenta de Twitter falsa, falsa, falsa. Y entonces pues Adrián Marcelo aprovechó y que la agarre, que reposte y pone, nos vemos pronto, vamos por esa revancha. Y entonces toda la gente dijo, ven, se los dijimos, claro, Adrián Marcelo va y ahora sí, de ahí no lo van a sacar, porque allá sí lo van a querer y luego otros, pues sí, ahí va a ser la única que lo quieren, porque a Telemundo le encanta el pleito, el conflicto y todo, seguramente ahí sí le van a permitir que hagan sus cosas, otra gente diciendo, pues a ver cómo le va, porque ahí sí se va a topar con viejos lobos de mar, con las grandes estrellas de la polémica, que si Laura Bozzo, que si Niurka, que si Lupillo Rivera, que si Alfredo Adame, que si Alfredo Adame y muchas personalidades que sí se van, se le van a poner al brinco y a ver si ahí no sale corriendo y que no sé qué, ¿no? Y también por ahí se andaba rumorando, o sea, se esparció el rumor o la especulación de que a lo mejor ese fue el, pues el trato cuando él se fue. Ajá. O sea, porque ya ves que él decía, el argentino era el que le den de mol. Entonces como que le dijeron, bueno, te sales, pero entras a la de, o sea, te sales, no nos pagas multa, al contrario, te terminamos de pagar tu contrato. Pero. Hasta las 10 semanas. Pero, pues te vemos en Telemundo. O sea, no sé, eso está diciendo la gente, evidentemente es puro chisme, puro cuento, no sabemos. Pues miren, aquí la cuestión está en que ustedes ya vieron la imagen, ayer le decía a la Michelle, si será la cuenta real, pues sí, si es la cuenta real, pero, pero, pues no sabemos, no vamos a saber hasta que inicie la casa los vamos a los dos. O sea, es Adrián Marcelo y justamente es, ustedes saben que se sube mucho al tren del, y cada que tiene oportunidad para que su nombre vuelva a sonar, pues le va a dar vuelo a la hilacha, le va a dar juego a toda esta polémica para que se vuelva a hablar de él y se vuelva a tendencia nuevamente en redes sociales, porque al final de cuentas de eso vive el vato. Entonces, pues yo no le creo mucho, yo siento que sí, solamente está haciendo chanchullo ahí, aunque algo me dice también, como una espinita muy alejada, que sí pudo haber trueque con su salida. No sé tú cómo. Mira, yo la verdad no le creo nada. O sea, sinceramente siento que esto lo está usando para generar justo este movimiento y especulaciones de si va a estar, no va a estar, y pues nada le cuesta retuitear y poner, ay, nos vemos pronto, vamos por la revancha. O sea, sinceramente es Adrián Marcelo. Yo no le creo. O sea, el vato es comediante, le gusta alterar las masas, le gusta ver, este, cómo ver el mundo arder, como él solito dice, y aparte, pues ya hace rato también que no se habla de él, o sea, como que se ha ido apagando ese... El furor de Adrián Marcelo ya pasó. Y entonces pues como que obviamente está buscando volverse a hacer tendencia, porque pues a él le conviene, mijo, a él le conviene, cuestión para que vean sus videos y él monetice más. Entonces, yo honestamente no le creo. Pero ya veremos. Yo tampoco siento que vaya a ser real, porque la neta es que no se col... O sea, digamos, él diría, pues solamente ustedes se lo creyeron si sabían que la cuenta era fake. Entonces, pues sí, yo tampoco es como que crea muy verídico todo este rollo, porque si ya sabemos que la cuenta es fake, como por qué se colgaría de ahí. Al contrario, si quisiera ser de dominio público su participación en la Casa de los Famosos All Star, pues se agarraría de la cuenta de la jefa, la original, la de Telemundo, para entonces a partir de ahí darle juego a su participación previo a que entre. Pero no sé, la verdad es que quién sabe, yo siento que solamente es mero chisme que como vio que bajó la tensión, que ya casi se andan olvidando de él, pues quiso regresar a hacer el tema en todas las comidas familiares, básicamente. No sé ustedes qué opinan, no sé cómo piensan, qué es lo que sientan, qué es lo que piensan, qué va a suceder con él. Los de los comentarios, compartan este video para llegar a más personas. Y hasta aquí la información, Chimino, cortale ya.